hay que sufrir es un espectáculo fascinante que se convierte en problema si me libro de su hechizo si me libro de su hechizo es un verbo es un verbo convierte también un verbo y que más libro también un verbo ahora, que nexo hay que y cual más y si la principal es la que no va a tener en esos delante seguro es un espectáculo fascinante entonces cual es el sujeto espectáculo no yo creo que está admitido podemos poner eso sujeto admitido es seguramente estar hablando de algo que aparece antes en el texto entonces no hace falta poner sujeto otra vez y todo el resto lo vemos aquí a la izquierda sintagma verbal predicado común nominado nominado ahora si tiene predicado nominado tiene que tener un atributo ¿cuál es el atributo? un espectáculo fascinante eso te ha pasado antes no es solo un espectáculo fascinante todo esto un espectáculo fascinante que se convierte en problema entonces todo esto es sintagma nominal que hace función de atributo uno determinante nombre, adjetivo, que aquí el que puede ser sustantiva o adjetiva ¿cómo la distingo? ¿por el verbo? por el verbo no cuando es adjetiva ¿qué se puede hacer? el cual ¿y aquí se puede sustituir por el cual o no? sí pues entonces adjetivo entonces todo esto que se convierte en problema ajá en una proposición subordinada adjetiva ¿qué hace función de qué? ¿del adjetivo? no, del nombre es que ha empezado fascinante no pero tú puedes quitar fascinante y sigue teniendo sentido un espectáculo que se convierte en problema ¿qué depende siempre de su complemento el adjetivo? un complemento el adjetivo diría yo que sé esa película es mala de solemnidad mala es un adjetivo venga ¿cuál es el sujeto de que se convierte en problema? lo mismo eso o problema no es que problema como siempre te he dicho 40.000 veces te lo volveré a decir hasta que lo hagas coge la subordinada y escríbela el espectáculo se convierte en problema pero es que no lo hace no estás programado para hacerlo tú quieres hacerlo a pelo no usas estrategias estas son estrategias que te ayudan a hacer las oraciones el espectáculo se convierte en problema ¿qué función hace el espectáculo? sujeto y en la subordinada ¿qué sustituye espectáculo aquí? ¿qué? ¿qué o no? el que el antecedente es el espectáculo entonces esto es un pronombre y hace función de sujeto y el resto es sintagma verbal predicado verbal convertirse en un verbo pronominal es decir que requiere el pronombre se ¿vale? y en problema convertirse en ¿tú qué crees que es? yo creo que sí siempre te conviertes en algo ¿no? Bruce Banner se convierte en Hulk ¿eh? ¿no? 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 ¿qué se llamaımı